Bueno, perfecto. Hoy está con nosotros Anel Tagle Varela. Anel es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en el Sistema Universal y Regional de Derechos Humanos y en materia de género. Ha participado en diversos Mood Courts de Derechos Humanos a nivel internacional. Realizó una estancia en la Universidad de Sciences Po en París y realizó estudios de actualización en la Universidad de Ginebra. Actualmente se encuentra estudiando una maestría en filosofía de derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y en Derechos Humanos en la Ibero. En el ámbito profesional ha participado en diferentes investigaciones en derechos humanos dentro del ámbito internacional y regional. Colaboró en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el área de admisibilidad de casos y desde hace cuatro años colabora en la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, desarrollando las políticas en materia de atención a casos de violencia de género e implementación del protocolo en la materia. Desde hace dos años es subdirectora y responsable del área de género en la OAG. Y hoy nos va a dar una plática que se llama la política institucional de la UNAM para atender la violencia de género. Entonces, bueno, pues yo creo que ya mejor le damos la voz a Anel y que ella nos platique. Bienvenida Anel y muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, Karine. A todas y todos también que se conectaron. Les voy a pasar una presentación para facilitar un poco la exposición de la propia política que tiene la UNAM y que ha cambiado totalmente, pues prácticamente el último año. Bueno, ahí se ve bien. Sí. Perfecto. Bueno, yo les quisiera presentar un poco justamente estos cambios que ha tenido la política y para ello me voy a enfocar en cuatro aspectos importantes. El marco contextual que creo que es importante que tengamos como claro de dónde surge esta política y qué cambios ha tenido, qué efectos también ha generado este tipo de modificaciones, no solamente normativas, que creo que son las más evidentes, sino también estructurales. Luego, platicaremos un poco sobre justamente el marco de obligaciones que tiene que atender la universidad en materia de atención a la violencia de género, la política específica actual y los últimos datos que se tuvieron en el marco de la atención a la violencia de género. Entonces, decir que es importante empezar esta reflexión, a mí me gusta con la frase de Rita Segato sobre aclarar que este problema de violencia de género y de discriminación no es un tema que sea en contra de los hombres, ni al revés, no es un tema que solamente le ataña a las mujeres. Es más bien un problema de una estructura de género y de una estructura de género y de una estructura de género y de una estructura de desigualdad estructural que ha transversalizado todas nuestras relaciones, todas nuestras formas de concebirnos, de función, de percepción y que a partir de esto es que necesitamos construir una visión totalmente diferenciada. Unos datos contextuales y creo que ahora en el marco del 8 de marzo y todos los eventos que hemos estado viendo pues resaltan más los últimos datos de la Endire porque todavía no sale la última encuesta que tendría que salir este año, pues muestran lo que ya hemos visto cotidianamente, que prácticamente la mitad de las mujeres viven algún tipo de violencia, ya sea físico, económico, sexual, económico, a partir de los 15 años, que es, digamos, el indicador que toma en consideración la encuesta nacional sobre las dinámicas de las relaciones en los hogares. Y luego que de este 100% de las mujeres a las cuales se les encuesta, el 25% más o menos de las mujeres que asisten al ámbito educativo han vivido también dentro de estos espacios, ya sea por sus compañeros, por sus compañeras de escuela, por sus colegas, también por los profesores o personal administrativo, algún tipo de esta violencia. Y bueno, en México ya sabemos que nueve de cada diez mujeres mueren a causas de la violencia todos los días. Entonces, ¿cómo tenemos que entender el género? Pues como una categoría analítica, pero también como una categoría interpretativa de la situación de violencia. Y también en esta categoría analítica tendríamos que pensarlo como un fenómeno muchísimo más complejo y que se debe a una multifactorialidad de elementos, de factores, digamos, de elementos que contribuyen a que este tipo de dinámicas prevalezcan, se modifiquen y se perpetúen. Ahora, la violencia de género, como lo comenté al inicio con la frase de Rita Segato, no es una cuestión únicamente que ataña a las mujeres, pero sí es importante que tengamos presente que gran parte de la población que la vive y de manera más recrudesiva es este ámbito, las niñas y las mujeres y adolescentes. Y por ello es que la política, aunque tiene que tener una visión global, pues tiene que centrar grandes esfuerzos en atender particularmente a este grupo que históricamente y estructuralmente decimos, porque no solamente es en una esfera de la sociedad, sino en donde nos relacionamos, en el ámbito público o privado, en donde pueden vivir este tipo de violencias. Y más ahora, si ustedes han visto, con el efecto de la pandemia y todo lo que ha generado, pues las personas que podemos trabajar desde casa, también han incrementado muchísimo los índices de violencia, particularmente con las niñas, tiene un efecto muy catastrófico, porque a muchas de ellas, pues prácticamente ya no se les permitirá el regreso a los ámbitos educativos. Bueno, en el segundo punto, ¿cuáles son las obligaciones que enmarcan justamente los deberes de la universidad para atender este tipo de violencia? Y esto es importante porque en muchas de las conversaciones que habríamos tenido con el subsistema internamente y también fuera del subsistema jurídico, a veces a la universidad se le concibe como un ente, pues, aislado de todas las políticas o las obligaciones que tendría que tener el Estado mexicano. Y entonces, bajo esta autonomía o la concepción a veces no tan adecuada de la autonomía y lo que implica, se le ha eximido de realizar pues acciones que permitan una atención no discriminatoria, erradicar estas barreras de desigualdad que existen no solamente entre el alumnado y el profesorado, sino también dentro de su propia plantilla de trabajo. Entonces, lo que es importante aquí situar es que la universidad no es un ente ajeno a estas obligaciones, es parte del Estado mexicano y al ser una autoridad, al generar ciertos efectos en la realización o la garantía de los derechos de las personas, por ejemplo, el derecho a un ambiente libre de violencia para el ejercicio de la educación, a un derecho a la libre violencia para el ejercicio de las actividades de trabajo, que ese es otro de los derechos humanos, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad. Al tener efecto en ese tipo de derechos, entonces tiene que asumir cierto tipo de obligaciones, claro, en el ámbito de sus competencias, ¿no? No va a ser lo mismo y lo vamos a ver más adelante, la atención que debe proporcionar un ministerio público o la atención que tendría que proporcionar un agente de la policía o un juez federal a la atención que tendría que realizar la universidad y dentro de cada facultad, instituto, dependencia, pues las autoridades que encabezan estas entidades o estos grupos, estos cuerpos educativos y de trabajo. Entonces, esto puede ser muy jurídico, pero es importante. En el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existieron tres cambios que se dieron en el 2011 que marcan un antes y un después en cómo se tiene que adecuar y adoptar todas estas obligaciones. Y establecen objetivos generales y para la protección de los derechos humanos. Y lo primero que nos dice es, pues, que estos derechos se tienen que garantizar a todas las personas. Es decir, independientemente de si son o no son mexicanas, se tendrán que garantizar simplemente porque están en nuestro territorio. La segunda puntualización que hace es que estos objetivos, estas obligaciones tienen que ir encaminadas al respeto y a la garantía de estos derechos y que esto implica investigar frente a una violación a derechos humanos, que es la violencia de género, investigar de manera inmediata, de manera diligente, sancionar a la persona que haya sido responsable, realizar acciones para que se prevenga la repetición del acto y también reparar que esto, en sentido amplio, no es una cuestión únicamente pecuniaria, sino reparar este tejido que desde la universidad se ha buscado con un enfoque restaurativo. Luego, estas obligaciones además se tendrán que ver a la luz de cuerpos especializados en materia internacional. En México existen dos particularmente. Una es la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer de la CEDAW, que es el Sistema Universal de Derechos Humanos, y la otra es un sistema regional, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Y estas dos convenciones coinciden en decir justamente que estas investigaciones y todas estas adecuaciones que tendrá que hacer el Estado y las autoridades en el ámbito de sus competencias, privilegiando siempre la protección más amplia, tendrán que ser de manera diligente. Ahora, ¿qué ha pasado en materia de acción o atención dentro de la universidad? En realidad no es una política nueva que haya instaurado la UNAM. Han habido diferentes esfuerzos importantes para poder incidir en, digamos, una vida académica con un enfoque más restaurativo y desde los derechos humanos. Y por ejemplo, nada más para mencionar algunos, pues con la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que de hecho fue modelo para las Defensorías Estatales, en 1985, la creación del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, ya en 2017, pero que al principio fue un programa universitario de estudios de género. Después se creó la Comisión Especial de Equidad de Género, que también ha tenido un papel relevante, y que se ha transformado ahora con la Coordinación para la Igualdad. el Programa Universitario de Derechos Humanos y los Acuerdos Rectorales, particularmente aquí solamente menciono el que incorpora derechos humanos, pero después, como verán, en 2016 se crea un acuerdo para la inclusión de políticas en materia de género, atención y prevención de la violencia de género. ¿Por qué es importante tener una política institucional? Bueno, la política institucional ha buscado tener una incidencia simbólica y una incidencia operativa. En el ámbito simbólico, resulta importante que la UNAM reconozca que no es ajena al problema de la violencia de género, que dentro de sus aulas y dentro de sus espacios también se reproduce, y que justamente es uno de los elementos esenciales que necesitamos atender y erradicar. Luego también, a partir de la visibilización de que este problema no es ajeno, tenemos que adoptar un enfoque diferenciado que atienda necesidades particulares de las personas que viven la violencia, porque no podemos atender, y puede sonar tal vez muy trillado, pero de la misma forma, un asalto sin ningún contexto de género o el daño de algún inmobiliario de la universidad frente a una situación de abuso sexual o de acoso o de violación que se pudiera generar dentro de la comunidad universitaria. Imaginen aquí, en este punto, creo que es importante que nos imaginemos a alguien que ve dentro de un cristal, pone un vaso y ve dentro de este cristal, y no ve más allá, afuera de ese vaso, de este cristal. Entonces la persona que lo está viendo no sabe que hay más allá. Y la persona, pensemos que hay una tercera, viendo a esta persona que ve detrás de ese cristal, no está viendo lo que esa persona está tratando o percibe a partir de ese cristal. Entonces necesitamos una incorporación, digamos, interdisciplinaria también que nos ayude a comprender que las necesidades no son solamente jurídicas. Necesitamos comprender que la atención en esta política tiene que incidir a partir de otro tipo de disciplinas y desde otros tipos transversales y estructurales. Ahora, desde el lado de la incidencia operativa, es importante porque esto permite generar un tratamiento diferenciado que no solamente atienda el procedimiento, sino también las necesidades psicológicas o de contención que pudieran tener las personas u otras en donde pudieran generarse incidencias, por ejemplo, académicas. También permite una atención integral a las personas en situación de víctima y la profesionalización de, digamos, operadoras y operadores que van a realizar esos procedimientos, pero también la reestructuración institucional que se va a encargar de realizar este tipo de procedimientos. Ahora, yo les decía que desde el Plan de Desarrollo Institucional del 2015 ya se circunscribe esta política de manera muchísimo más clara, determinando actoras y actores específicos para atender estas obligaciones y también incorporando una serie de acciones para prevenir y no solamente para atender. Aquí es donde se da el inicio del primer protocolo para la atención de los casos de violencia de género en la UNAM y también en las universidades a nivel nacional. Para que podamos ver el antes y el después de esta política de manera muy simplista, aquí, por ejemplo, en el esquema podemos ver que nuestra universidad se conforma por el consejo universitario, que es el máximo órgano de la toma de las decisiones y dentro de este consejo hay diferentes comisiones. Entre ellas está la Comisión Especial de Equidad de Género. Y luego tenemos paralelamente la Junta de Gobierno, en donde se puede encontrar la Administración Central, pues conformada por el patronato, el rector y diferentes dependencias y entre ellas se encuentra la Oficina de la Abogacía General. La oficina es este, digamos, órgano que se encarga de atender todas las cuestiones jurídicas que se pudieran dar dentro de la universidad. Lo menciono nada más para tener un poco de contexto, que puede ir desde la atención de alguna situación disciplinaria, porque algún alumno o alumna está teniendo, no sé, algunos problemas o enfrentamientos dentro del aula, hasta cuestiones de propiedad intelectual, convenios con otras universidades, demandas laborales, es decir, todo lo que tenga que ver con materia jurídica. Entonces, en esta política se estableció que se iba a crear una unidad especializada, que en su momento fue la UNAD, no sé si alguien llegó a escuchar de ella, pero fue parte de esta conformación y reestructuración que incorporara dentro de su área a psicólogas para que dieran contención y acompañamiento en el procedimiento, a abogadas para que pudieran ayudar a la conformación del Acta de Hechos, que es uno de los elementos más importantes para la atención de los casos de violencia, un área restaurativa para iniciar procedimientos con enfoque alternativo, pero de justicia justamente restaurativa, que es totalmente diferente a la justicia adversarial que conocemos y que tenemos como más clara. Y a un área de políticas, de estadística, que nos permitiera identificar cuáles eran los fenómenos más recurrentes y en dónde teníamos que voltear la mirada. Y luego están las oficinas jurídicas. Estas oficinas jurídicas son parte de cada una de las entidades, en total hay 50, y en el caso de los institutos se divide por coordinaciones de la investigación científica y de humanidades. Entonces, ustedes, sería importante que supieran quién es la oficina jurídica que está a cargo de todas las situaciones que pudieran presentarse y pudieran generar como algún tipo de situación normativa o alguna sanción o algún tipo de atención también especializada. ¿Qué sucedió en ese momento? Se crea este acuerdo rectoral para las políticas de atención, prevención y erradicación de la violencia de género y se establece que la oficina pues realice un protocolo, el primer protocolo. Este protocolo solamente era obligatorio para su subsistema, es decir, para esta unidad y para las oficinas jurídicas. Y estaba encaminado únicamente a acciones de atención y no de prevención. Las acciones de prevención en ese momento, es decir, hace cuatro años y hasta hace un año, estaban dirigidas a la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario y ya habían algunas conformaciones de comisiones internas de equidad de género que ahora han cambiado su nombre también. Entonces, el acuerdo rectoral fue un instrumento que determinó, corrijo, no fue, es un instrumento que determina obligaciones claras, específicas para diferentes actores y actoras dentro de la universidad, incluyendo pues a los titulares de cada entidad y dependencia, por ejemplo. Y el protocolo de la Oficina de la Abogacía General, de la UNAM, estaba encaminado a homologar los procedimientos que ya tenía la universidad, con los que ya contaba la universidad, para incorporar directrices específicas y especializadas que dieran un tratamiento diferenciado en los casos de violencia de género. El protocolo, es importante que ustedes sepan, fue un trabajo en colaboración con diferentes agentes, con diferentes feministas, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación también contribuyó y otras personas especializadas en el tema de la atención a casos de violencia de género. ¿Qué pasó durante este último, el año anterior, que justamente es el panorama nuevo que tenemos para la atención de casos de violencia de género? Bueno, la UNAD en ese momento se crearon, era una unidad centralizada que estaba solamente en Ciudad Universitaria y ante el aumento de quejas, lo que se decidió hacer fue crear una serie de unidades. Esta unidad, como vamos a ver después, va a pasar a la Defensoría de los Derechos Universitarios, que ahora les voy a decir también su nombre nuevo, porque amplía sus funciones con las modificaciones que va a tener en el estatuto. Se crea la Comisión, la Coordinación para la Igualdad de Género en la universidad, que va a ser esta oficina o esta dependencia, que va a homologar todas las actividades de prevención y que va a transversalizarlas y coordinarlas alrededor de todos los campi universitarios de la UNAM. Y se instruye la creación obligatoria de estas comisiones internas en todas las entidades y dependencias universitarias. Luego, a nivel normativo, en el Estatuto General también hay cambios importantes. En 2020 se incorpora a la violencia de género como causa grave de responsabilidad. Y esto es fundamental, porque antes de eso lo que se hacía era una adecuación con las faltas graves que existían en el Estatuto. Por ejemplo, faltas de respeto, faltas graves a la moral, digamos, no encaminadas directamente a la violencia de género. Y ahora, con este enunciado, se permite un abanico de posibilidades para la atención y prevención de este tipo de conductas. Y bueno, también se incorporan algunos principios a partir de los cuales se tiene que hacer un análisis muchísimo más integral y a partir de la perspectiva de género que resulta sumamente importante. Luego también se estableció las modificaciones al Tribunal Universitario, que como ustedes saben, es uno de los órganos que atiende casos de violencia de género, de disciplina en general, cuando los titulares lo remiten. Y aquí se estableció, por ejemplo, una composición paritaria. Y también la integración de personal especializado, no solamente en género, sino también en derechos humanos y en enfoque de derechos de la niñez, que es sumamente importante para nosotras, que tenemos personas desde iniciación universitaria de 12 años hasta los 17 años, e incluso hay personas que están en los Pumita y, bueno, necesitan otro tipo de enfoques y requerimientos. Y finalmente llega la modificación al Estatuto de la Defensoría, que justo es la que les comentaba, en donde se cambia el nombre, digamos, de manera formal de la Defensoría de los Derechos Universitarios a la Defensoría de los Derechos Universitarios de Igualdad y Atención a la Violencia de Género. Pero de manera sustantiva esto transforma las funciones, las amplía y también da una fuerza sustantiva a la atención y a los procedimientos de violencia de género que se instauran dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque la Defensoría, a diferencia de la Oficina de la Abogacía General que pertenece a la Administración Central, la Defensoría es una instancia independiente de la Administración Central que va a dar una fuerza a, digamos, la supervisión y el acompañamiento de los casos de violencia de género. De ahí su importancia en la ampliación de estas funciones y después en el traslado de esta unidad especializada que se había reestructurado en la oficina a ahora el organigrama o la estructura organizacional de esta Defensoría. Entonces, bueno, si recuerdan el esquema anterior, lo que sucede con estas modificaciones es que en la Administración Central la Oficina de la Abogacía General se queda únicamente con sus oficinas jurídicas y la Unidad de Apoyo Jurídico que se encarga de atender situaciones de conflicto en áreas comunes en Ciudad Universitaria y a la Defensoría de los Derechos Universitarios y ahora Igualdad para la Atención de Casos de Violencia de Género se traslada a esta unidad, este cuerpo, pues ya de más o menos 30 personas especializadas, tanto conformada por abogadas como psicólogas y antropólogas que van a dar esta atención diferenciada a los casos. Entonces, se suma a esta estrategia de atención un cuerpo independiente a la Administración Central. Mientras que en la política de prevención, que es distinta a la de atención, se crea esta coordinación, la primera coordinación para transversalizar todas las políticas en materia de prevención y se coordina con las comisiones internas de ahora Igualdad de Género y esta comisión también de Igualdad de Género del Consejo Universitario para también transversalizar y erradicar estas brechas de desigualdad. Digamos, este es el panorama actual de la política de prevención y la política de atención que tiene la universidad. Ahora, ¿qué pasa con los ámbitos normativos? En el caso de la Defensoría, la atención se va a regir por su estatuto. Eso no cambia, más bien se engrosa y determina cuáles van a ser los pasos que va a realizar para dar esta atención diferenciada. Y en el caso de la Oficina de la Abogacía General, se sigue contando con el protocolo que seguirá siendo un instrumento que dé obligaciones claras y específicas únicamente a su subsistema jurídico. Pero, ¿por qué no deja de ser importante? Porque el protocolo establece también directrices específicas y a partir de principios generales a nivel nacional e internacional en la materia, tanto para las oficinas, bueno, estos operadores jurídicos que van a realizar todo el procedimiento o que van a dar continuidad al procedimiento, como a las personas titulares de las entidades y las dependencias académicas para determinar, a partir de una serie de elementos, por supuesto, cuál sería la resolución adecuada, proporcional, con estos principios que se deberían de observar. ¿Dónde, entonces, puedo presentar una queja de violencia de género? Bueno, formalmente existen tres espacios. Ya les decía, están las oficinas jurídicas de cada entidad independencial, la unidad de apoyo jurídico que actúa cuando se dan situaciones en espacios comunes. Por ejemplo, si sucediera una situación de abuso sexual, tocamiento en el transporte del Puma Bus, entonces la unidad de apoyo jurídico sería este organismo que va a dar esta atención. Si sucediera dentro de las islas, bueno, este jardín central de Ciudad Universitaria que se ubica como las islas, también entraría la unidad de apoyo jurídico porque en realidad no es competencia ni de arquitectura, ni de ingeniería, ni de derecho o economía. Es un espacio común. Lo mismo sucedería en las bibliotecas, por ejemplo, la biblioteca central o en los museos que tenemos en las zonas culturales. Entonces solamente actúa en Ciudad Universitaria. Y la principal en donde se tendría que presentar una queja dado las modificaciones y lo que permite en el fortalecimiento de los casos es en la Defensoría de los Derechos Universitarios de Igualdad y Atención a la Violencia de Género. Ahora, en cualquiera de estas tres esferas, sin importar en dónde se presente, la Defensoría tiene que tener conocimiento y deberá tener conocimiento porque va a ser esta vigilante que va a estar coayudando en que esta atención realmente se garantice de manera, digamos, pues sí, diferenciada. Disculpen que se repita, pero va a ser, digamos, la fiscalizadora de que las autoridades realmente estén dando una atención continua, inmediata, diligente, a partir de este enfoque de perspectiva de género, a partir de los elementos de interdisciplinaridad, a partir de la interseccionalidad, que también tendría que valorarse si tenemos una persona que además de estar siendo vulnerada por su género o por su orientación sexual o su identidad de género, se ve transversalizada por una situación de una discapacidad motriz o una discapacidad intelectual, probablemente una situación de origen étnico que está haciendo esa violencia o discriminación mucho más reforzada y, pues, obviamente con impactos diferenciados a partir o en contraste a otras personas que no tengan este cúmulo o interseccionalidad de situaciones sociales. Entonces, en conclusión aquí, lo ideal es que cuando ustedes conozcan una situación de violencia de género o pudieran ser susceptibles a estar viviendo una situación de esta naturaleza, acudan primero a la Defensoría de los Derechos Universitarios y atencionen a la violencia de género. Ahora, ¿qué pueden hacer las oficinas jurídicas nada más para diferenciarlo frente a la Defensoría? Ambas pueden dar orientación sobre qué es la violencia de género, cuáles son las instancias a las cuales se puede acudir para presentar una queja, cuáles son los procedimientos que tiene la universidad a partir de las categorías de las personas que la realicen, es decir, si es un alumno o alumnado, si es el profesorado o si es el personal administrativo o personas ajenas a la universidad. Pueden también proporcionar y otorgar contención psicológica. En el caso de las oficinas jurídicas, hay un fenómeno interesante porque algunas de ellas, con el apoyo de las personas titulares, han contratado personal especializado, psicólogas especializadas en género, no puede ser como psicología en general, tiene que haber una especialización para que se pueda dar esta primera contención y pueda ser apoyada la abogada o el abogado en la realización del acta. Lo que se sugiere aquí es que las oficinas jurídicas tienen la obligación de llamar a la Defensoría para que si no pueden trasladarse físicamente al espacio, sí se pueda dar una contención vía telefónica y el personal que está en la Defensoría pues tiene la capacidad y la especialización para realizar este tipo de contención. Ahora, también ambas pueden hacer esta referenciación ya no a la contención, sino al acompañamiento, que es un proceso mucho más largo, prolongado y pues dependerá de cada persona y también pueden coadyuvar en la implementación de medidas urgentes de protección. Ahora, aquí es importante diferenciar porque la Defensoría puede solicitar a la persona titular que emita, le llaman medidas cautelares, que son distintas a estas medidas urgentes de protección que pueden sugerir las oficinas jurídicas. Son distintas no en las acciones que se pudieran realizar, sino en el, digamos, la fuerza que pueden tener. Porque desde la Defensoría lo que sucede y por eso es lo que comentaba al inicio con estas transformaciones, se mejora, se perfecciona y se fortalece el procedimiento desde la Defensoría. Si la persona titular no adopta estas medidas que le son sugeridas o no inicia el procedimiento a partir de la remisión de un acta de hechos, tiene la obligación de justificarle a la Defensoría por qué no está realizando estas acciones o adoptando estas medidas preventivas. Entonces, ya no basta con que simplemente diga que no hay elementos, sino tendrá que justificar y argumentar por qué, de acuerdo a lo que se ha trasladado, no existen estos elementos para iniciar. y eso fortalece porque elimina digamos esta discrecionalidad que a veces la discrecionalidad no es negativa, pero a veces se puede tergiversar y no generar los efectos o obstaculizar los efectos que necesitamos adoptar en estos casos. En el acompañamiento al Ministerio Público, cuando los hechos que se estén denunciando en la universidad pudieran constituir algún tipo de delito, también pueden recibir las personas un acompañamiento y el acompañamiento consistirá únicamente a que presenten la denuncia. En la universidad lo que se ha hecho a partir de desde hace cuatro años y ahora la Defensoría también han sido acuerdos con las fiscalías para evitar que las personas que acudan puedan estar ahí ocho horas que es normalmente el tiempo que espera una persona cuando desea ir a denunciar un delito y también para evitar la revictimización cuando cuenten nuevamente la situación de violencia que han vivido. En este tipo de pasos lo que hemos hecho y lo que se ha hecho también desde la Defensoría es que se ayuda a que puedan realizar su acta de hechos o el relato de hechos que vivieron y ese relato ya únicamente se le comparte a la Fiscalía para evitar que vuelva otra vez a contar su historia. Entonces ha sido uno de los elementos más importantes que se han adoptado y construido en la política de atención y se puede dar el acompañamiento ya decía por la oficina o la Defensoría. El levantamiento del acta también puede realizarse en ambos espacios aún así digamos es importante percatarnos que si se va a la oficina jurídica tendrá esta que llamar a la Defensoría para ver si es posible que se reciba apoyo de alguna otra psicóloga o abogada en la instrumentación de esa acta de hechos si es que no es posible acudir de manera directa o no se acudió de manera directa a la Defensoría. En el desarrollo del procedimiento aquí ya solamente interfiere la oficina de la dependencia o de la entidad administrativa pero hay una supervisión constante e importante de la Defensoría y eso también resulta importante porque lo que ha permitido es que ahora las personas que viven violencia puedan recibir información de manera directa por parte de la entidad o la dependencia administrativa y eso pues elimina también la especulación de lo que está sucediendo dentro del propio procedimiento y ambas pueden coadyuvar también en la solicitud de implementación de medidas de prevención que estas no están enfocadas en la persona específicamente por ejemplo las medidas urgentes de protección o estas cautelares que emite la Defensoría pueden estar dirigidas a la persona y pueden determinar que no debe haber contacto entre la persona que está siendo señalada como responsable y la persona que ha sido afectada pueden también determinar si estamos en una situación de hostigamiento sexual en un aula académica que el profesor o la profesora que está impartiendo hasta que no se concluya ese procedimiento lo ideal es que continúe otro profesor u otra profesora o se determine otra forma de evaluación o también puede determinarse el cambio de grupo o espacio de trabajo todo dependerá aquí de varios elementos como la situación de riesgo que pudiera estar viviendo la persona el tipo de acto que se esté señalando no va a ser lo mismo un acoso que pueda ir probablemente no lo sé de mensajes intentando una persona tratar de conquistar a otra a un acoso en donde ya se le está persiguiendo y hasta donde habita la otra persona digamos se tienen que analizar una serie de elementos que tendrán que considerarse para la determinación de este tipo de medidas y siempre siempre se tendrá que tomar en consideración particularmente lo que desea la persona que está viviendo la violencia porque el género no puede separarse de una vivencia y sí hay un elemento subjetivo importante que se tiene que considerar en cambio las medidas de prevención están encaminadas a que no se repita este acto en otra en otra persona o en otro en otro momento y aquí por ejemplo algunas medidas pueden ir encaminadas a el aumento de luminaria a la incorporación de programas de sensibilización para la comunidad universitaria dirigidas también con enfoque diferenciado para el alumnado para el personal académico administrativo la revisión de los programas también que se están desarrollando en el plan académico para determinar la incorporación de la perspectiva de género en fin una serie de actividades que van más allá de la situación de violencia en particular estos son los teléfonos de la defensoría de derechos universitarios igualdad y atención a la violencia de género por si quieren también anotarlos también están en su página y hay una campaña importante de difusión bueno ahora respecto al protocolo yo les decía que también es importante no eliminarlo de la noción de la atención de los casos de violencia de género porque aunque no es obligatorio para todas las autoridades si son directrices importantes el protocolo es un instrumento que recoge principios y estos principios si son obligatorios para todas las autoridades digamos de manera directa no es que esté obligando a las personas titulares o al profesorado o al personal administrativo o al alumnado para poderse dirigir de manera respetuosa para que no genere discriminación no pero incorpora estos principios que si son de carácter obligatorio tendrán que atender y además de eso de manera paralela delimita qué casos pueden seguirse conociendo dentro de la universidad las etapas del procedimiento y los principios rectores que deberán de adoptarse en la entrevista en el desarrollo de las audiencias hasta la conclusión de la determinación en la delimitación de los casos que se puede conocer hay cuatro aspectos importantes uno material que especifica que pueden ser todo tipo de actos o conductas conductas en términos amplios actos o omisiones que puedan generar un daño sufrimiento angustia dolor o inclusive la muerte de una persona a partir de digamos estos prejuicios estereotipos preconcepciones que partan de la idea dual que ha concebido la relación sexogenérica a partir de el género entonces a diferencia de otras universidades en la UNAM se atienden todos los casos de violencia de género y no solamente el acoso y el hostigamiento sexual que son dos actos muy específicos luego el personal quien puede ser atendido por este instrumento o por la normativa universitaria todas las personas no es únicamente dirigido a las niñas y a las mujeres o adolescentes puede estar varones que también estén sufriendo situaciones de violencia de género por ejemplo por su orientación sexual o por situaciones también no sé comentarios discriminatorios que pudieran estar asociados con su forma de vestimenta y su expresión de género etcétera comunidad LGBTI queer u otros grupos que no se identifican específicamente dentro de esta diferencia sexogenérica dual en el ámbito espacial continúa la atención de casos que sucedan dentro del campo universitario y aquí es importante porque lo que ha pasado es que también han existido casos de personas ajenas a la universidad que han vivido violencia por personas de la comunidad universitaria no sé si ustedes ubiquen pero en odontología existen estos centros de atención a la comunidad en donde realizan prácticas el alumnado y también se da atención pues gratuita a las personas ajenas a la comunidad y entonces ahí por ejemplo hubo un caso y este caso tendrá que ser atendido aunque la persona que vivió la violencia sea externa porque fue cometida por un integrante de la comunidad ahora también pueden ser atendidos casos que hayan sucedido fuera de las instalaciones de la universidad pero aquí siempre y cuando se deberán atender siempre y cuando existan tres elementos uno que la persona que realice la conducta sea integrante de la comunidad universitaria dos se transgreda la normativa universitaria y tres exista una relación evidente de esta persona con la universidad y de esta persona con la persona la que está digamos como afectando entonces tiene que haber un vínculo que puede ser académico administrativo laboral aquí hemos tenido por ejemplo casos en donde hay prácticas también de algunas materias o algunas carreras que se realizan fuera de estos cambios y pueden darse situaciones en donde entre los compañeros y compañeras pudieran generarse violencia de género y entonces esta situación podría conocer conocerse por las autoridades universitarias otro caso muy específico es el caso del alumnado de medicina que desde el segundo grado ya está realizando sus prácticas y desarrollando conocimiento también práctico en los hospitales a partir de los convenios que tiene la universidad si ahí se diera una situación de violencia de género con el alumnado también podría conocer la universidad independientemente de que no se esté dando dentro de sus instalaciones y en el ámbito temporal bueno con la última reforma que existió con el protocolo se eliminó un plazo específico pero lo cierto es que jurídicamente es importante que se atienda de manera rápida y tratar de acudir lo más pronto posible entendiendo las complejidades que pudiera presentar esta situación ¿por qué? porque se podrían tener más elementos por ejemplo testigos o testigas que hayan podido ver esta situación o probablemente también se podría tener un relato muchísimo más claro de la situación que se está denunciando ¿quiénes pueden presentar una queja? puede ser la persona afectada pero también una persona tercera que haya sido testiga directa de la situación de violencia ¿contra quién se puede presentar? contra una persona alumna profesorado personal administrativo de base o de confianza y funcionaria y bueno esto ustedes seguramente ya lo tienen muy claro existen tres procedimientos nada más los menciono y estos procedimientos pues dependen de la persona que realice la conducta si es parte del alumnado es un no disciplinario ya que interviene la persona titular y el tribunal universitario si es parte del profesorado es una investigación administrativa conforme al contrato colectivo de trabajo y aquí no interviene el tribunal universitario quien interviene son las comisiones mixtas luego está el personal funcionariado o de confianza y aquí no interviene las comisiones mixtas porque no están sindicalizados y más bien es un procedimiento que seguía a partir de la ley federal del trabajo ¿qué pasa con los casos desconocidos o de personas externas? en ambos se va a dar la adopción de medidas de prevención y de protección dependiendo de las circunstancias particulares y en el caso de desconocidos lo que se ha buscado es no eliminar o desechar el caso de manera inmediata sino realizar una investigación que nos permita en un futuro cercano determinar quién fue la persona que realizó la conducta si es parte de la comunidad pues realizar el procedimiento pues correspondiente en el caso de las personas externas también se les puede dar el acompañamiento al ministerio público cuando haya pues una situación que pudiera comprender un delito y bueno ya les decía de manera genérica es este acompañamiento psicológico y además del acompañamiento al ministerio público también atendiendo a las circunstancias del caso se podrá dar atención al CAV y CTA a estas organizaciones especializadas en cierto tipo de delitos bueno otro de los elementos importantes creo que ya también se está acabando el tiempo es el reconocimiento de elementos de violencia y de discriminación y la diferencia que puede existir entre unos y otros entonces este protocolo incorpora la segunda versión justamente como directrices y ejes claves que tendrán que ser analizados y argumentados para la determinación de la resolución donde no puede tasarse que una conducta de acoso frente a otra también que haya podido ser susceptible de acoso pueda ser sancionado de la misma forma porque tendrán que analizarse por ejemplo si existía una simetría de poder diferenciado es decir si era su profesor si era su empleador o empleadora y eso generaba una situación de desventaja mayor cuáles fueron las características de las consecuencias y por ejemplo a partir de un hecho específico la persona tuvo que modificar totalmente su forma de relacionarse cómo vestía si tuvo que por ejemplo dejar de asistir a alguna clase si dejó de no sé relacionarse con la comunidad de su trabajo etcétera entonces lo que es importante a partir de esta perspectiva y política de género que incorpora pues un enfoque de derechos humanos diferenciado es que necesitamos valorar de manera distinta y caso por caso cuáles son las condiciones para poder dar una atención que no solamente va desde el inicio de la queja y el procedimiento sino también para la determinación de las medidas que se pueden adoptar para sancionar sí pero también para restaurar pues la propia percepción y el propio daño que vivió la persona y también el daño que se puede generar en la comunidad universitaria para concluir cuáles son los efectos que ha tenido esta política bueno del 2003 al 2016 el único instrumento que teníamos en la medición de percepción y no es medición de violencia sino solo de percepción fue una encuesta que realizó en ese entonces el PUEG que se llamó intrusas en la universidad y determinaba una serie de conductas de acoso y hostigamiento que vivía el personal administrativo y señalaba que del 100% el 90% de las mujeres habían reportado haber sido víctimas de este tipo de conductas y que particularmente eran los varones académicos quienes realizaban este tipo de conductas y la respuesta ante esta situación era nada en una revisión que se hizo desde la oficina en estos 13 años se encontró que solamente se habían presentado 300 perdón 396 quejas que pudieran involucrar violencia de género es mucho más profundo digo aquí no habían indicadores específicos de cómo se hacía esa clasificación entonces era una también digamos una recopilación pues orientativa pero no es realmente indicadora de cuáles eran las violencias que se estaban denunciando con esta política que inició desde el 2016 y hasta el último reporte que fue durante los últimos cuatro años dentro de la universidad se han presentado 1486 quejas es decir aumentó un 1200% más o menos en relación a los 13 años que se habían presentado previamente y si ustedes ven aquí el 2016 se presentaron 234 quejas frente a 203 personas señaladas como responsables esto no coincide porque puede haber más de una víctima frente a una sola persona agresora y viceversa y esta pues esta cantidad ha ido aumentando gradualmente y exponencialmente de manera anual en 2019 2020 que fue el corte del año anterior existieron 566 quejas y bueno esto con la pandemia si ha disminuido ya se verá en el informe de este año al concluir el semestre luego otro indicador importante es que dentro de estas quejas presentadas el 96.6% 97 más o menos por ciento de las personas que presentan una queja son mujeres y el 96 más o menos por ciento como una media de las personas que son señaladas como responsables son varones esto puede tener muchas lecturas por supuesto y definitivamente una de ellas es pues que constata que la violencia generalizada es en contra de las mujeres pero también es importante saber cuántas personas cuántos varones no deciden denunciar por miedo a este tipo de estereotipos y pues las construcciones hegemónicas de la masculinidad que dicen que se tienen que aguantar bueno eso es interesante y en términos de resoluciones del 100% de los procedimientos que se iniciaron se sancionaron conforme a la normativa universitaria el 77% y fueron concluidos de otras formas el 24% estas otras formas puede ser porque las personas que presentaron la queja decidieron desistirse que pues es usual a veces y también puede ser porque la persona a la que se le inició el procedimiento decidió renunciar o darse de baja de la universidad antes de que concluyera el procedimiento digo en conclusión es una política que se ha robustecido y que ha buscado mejorarse adecuarse adecuarse a las necesidades particulares y que seguirá abierta a posibles pues digamos fortalecimiento de cierto tipo de estrategias normativas institucionales todavía falta ahora que surja el reglamento a partir de estas modificaciones del estatuto de la defensoría entonces habrá que estar atentas a cuáles otras incorporaciones se realizan en este instrumento y también a partir de las modificaciones va a salir una nueva versión de este protocolo que sería la tercera versión lo que digo con esto es que es una política que tiene indicadores específicos que han permitido evolucionar la atención de los casos de violencia de género y por otro lado fortalecer las actuaciones en materia de prevención de la violencia de género y también de la incidencia en políticas de igualdad que son pues es un aspecto mucho más amplio que solamente la violencia de género no sé si existan dudas o comentarios muchas gracias Anel muchísimas gracias por la plática voy a checar a quien no sé si quieran mandar sus preguntas por el chat o levantar la manita levantar la manita ok voy voy a irles dando lugares conforme los tengo en mi pantalla pero lora primero lo había levantado entonces la doctora lora por favor muchas gracias por la plática este yo creo que es una plática en la que todos los académicos y todos los miembros del instituto deberían de haber estado por decirlo menos hay gente que debe de educarse en esto sin duda y lo que hay que resaltar yo creo y que queda aquí muy claro es que están estas instituciones que pueden ayudar a alguien que tenga un problema como lo comentaste pero también yo creo que es algo que hay que notar en que las y los responsables de nuestros institutos las más altas los más altos responsables deberían de estar también informados para poder guiar a su comunidad entonces yo creo que es algo que hay que resaltar existe nuestro instituto la comisión de género de hecho yo fui parte ya no y ellos están informados pero es una obligación es una obligación de los directores y de quien esté arriba el guiar a las personas que han tenido este problema otra cosa que quiero señalar es que no todos somos iguales y siempre va a haber un problema por ejemplo de estudiante a docente la persona que está en situación de menos ventaja o hay una situación de poder y bueno esto va a provocar que las personas a veces no denuncian y entre académicos tampoco somos iguales qué va a pasar en este caso con las autoridades que deberían de hacerse responsables en nuestras instituciones y pues no somos iguales no te guían o bloquean o pueden llegar a bloquear una investigación o pueden llegar a bloquear simplemente la información que deberíamos de tener como derecho qué pasa con eso porque no somos iguales aquí no somos iguales y bueno en este instituto es un instituto pequeño la gente se conoce desde mucho tiempo y no todos empezamos juntos aquí qué pasa con esos compadrados esos bloqueos en nuestros institutos antes de que venga este por supuesto el órgano que está encima jurídico yo creo que todos deberíamos de pensar muy bien en eso todos deberían de pensar bien en eso y este por supuesto los compadrasgos que haya y los bloqueos que haya a poder tener el acceso a la información y la protección de las víctimas que hay es una manera de permitir que se sigan dando estas cosas en nuestra comunidad nosotros como académicos somos los responsables de los estudiantes que tenemos y de somos responsables de señalar y tratar de prevenir estas cosas con otras personas hay casos donde es que es mi amigo es que yo lo conozco bien eso no tiene nada que ver tu amigo el que conoces bien es un violador es un abusador así que aquí no hay nadie tampoco en nuestras instituciones y quienes están sobre todo más alto en el poder institucional en este instituto que no sean responsables al bloquear y al no darle información como debe de ser y estará en sus conciencias también y estará en las víctimas futuras que van a tener este tipo de personas y qué bueno que exista esto y se me hace una falta de respeto el que no venga la gente aquí a dar la cara e informarse y a ver que no necesita esto pasar dentro de la UNAM esto no mide estudiantes nada más y académicos somos todos y somos una comunidad que hay que proteger y otra vez el solapamiento es una manera de revictimizar y cada uno debería estar consciente de eso uno puede hacer el camino solo claro se puede somos académicos o tenemos estudiantes en a nuestro cargo pero es mi amigo aquí no hay eso no debería de haber eso es ilegal es inmoral y se hacen cómplices de lo que está pasando y lo único que están haciendo es generar más y más víctimas y victimizarlas otra cosa otra cosa que hay y que no se ha mencionado y que me gustaría preguntarle al oponente es que las denuncias contra académicos están paradas por la pandemia desde hace un año y estos académicos están ahí todavía con un año de ventaja sobre sus víctimas no puede ser no está bien no importa quién seas no importa qué tan currículum tengas no importa quién de quién seas hijo no importa debe de acatar y de ser responsable de lo que hicieron debe de ser así y deben de dar la cara porque es muy fácil dar la cara cuando te están violentando y es muy fácil tener el acceso y el poder y el dinero para protegerte y hacer como que no pasa nada y qué pasa cuando eso tiene que ver con tu trabajo también y cuando de una manera muy sutil te bloquean en el trabajo es otra vez cada uno de los que son responsables de nosotros como instituto son responsables también de guiarnos de no bloquear de evitar compadrasgos y de darnos información porque están haciendo a nuestra misma comunidad a nuestros mismos estudiantes posibles víctimas y eso va sobre ustedes gracias Karen gracias si quieren no sé si quieren como una serie de preguntas y ya contesto o nada más hay dos y contesto así individualmente no te escucho Karine ya si quieres ahorita contesta a Vero y conforme van preguntando tengo ahorita nada más dos en la lista está Carlos Carrasco y Anaí si quieres contéstale a Vero y ya luego ellos dos perfecto sí pero pues tienes toda la razón y el problema es muchísimo muchísimo más complejo ¿no? o sea decía Rita Segato que este problema de el patriarcado no se va a acabar tanto en tanto el hombre no se dé cuenta de que está bajo un mandato de masculinidad hegemónica y lo que comentas estos compadrazos ella lo asocia con una hipertrofia corporativa en donde hay digamos como una serie de protección a un grupo particular y eso pues se obstaculiza que se puedan denunciar este tipo de actos o se siguen perpetuando se siguen aplaudiendo y a mí me gusta mucho como pensarlo desde la propuesta descolonial del feminismo donde nos dice que tiene que ir más allá ¿no? de esta división sexual y genérica donde solamente vemos dos polos opuestos y a partir de ahí construimos y desde ahí hemos dado propuestas sobre la igualdad que al final terminan siendo pues sí atendibles pero al final no terminan de comprender ni de atender de manera profunda y transformadora esta desigualdad que vivimos las mujeres particularmente y que necesitamos verlo desde una visión muchísimo más amplia y comunal bueno ahí habrán procesos que se tendrán que trabajar tú ya tienes la experiencia en la comisión interna de igualdad de género pero me parece que es un área sumamente importante desde donde se podrían impulsar varias acciones de sensibilización que creo que es el primer paso que necesitamos realizar y sí habrá que pues ser muy también estratégicos y estratégicas en el sentido de la confrontación en este no va a ayudar mucho yo también les decía que esta apuesta nueva en la política es desde una justicia restaurativa que es diferente a esta justicia confrontativa en donde pues no se atienden las necesidades de la persona que vivió la violencia y que no necesariamente una expulsión o una suspensión va a hacer que se restaure lo que haya vivido entonces tiene que incorporar otro tipo de elementos y también tiene una visión correlativa de la violencia o sea no hay una violencia individual si una persona llegó a realizar una conducta violenta es porque de alguna forma el sistema y nuestra comunidad ha ayudado a que esas condiciones se den para que se pueda realizar entonces esta visión transformativa busca hacer corresponsables y si una responsabilidad individual pero también una corresponsabilidad con la otredad y una sororidad y una solidaridad de parte de los hombres también tiene que pues empezarse a trabajar respecto a los procedimientos académicos no están activos los procedimientos del PIA conforme a los contratos colectivos de trabajo porque generan una situación en prejuicio de la persona que está realizando la conducta pero lo que sí se está haciendo es que se están remitiendo al tribunal universitario que es una cuestión disciplinaria pero hasta el momento digamos esto es más legal pero no tendría efectos jurídicos en materia laboral hasta que se incorporen las actividades y es un tema digamos muy formal que señala que los procedimientos se tienen que dar dentro de las instalaciones la notificación se tiene que dar dentro de las instalaciones universitarias y por la situación de la pandemia eso no se puede realizar y entonces tendría como efectos pues amparos que realmente no ayudarían entonces se están llevando por el tribunal universitario muchas gracias 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 carlos carrasco quiere hacer una pregunta sí hola muchas gracias por tu presentación este yo tenía una pregunta mencionaste en algún momento algo que entiendo como medidas preventivas este creo que ya se ha definido que o sea lo que lo que entendí es que esta OJ y el otro organismo que tiene muchas muchas siglas este ellos pueden decidir imponer medidas preventivas en cada caso son diferentes como tú mencionaste mi pregunta es cómo y cuándo ocurre eso es decir estas dos instituciones actúan cuando ocurre un caso de una denuncia en una institución y estas dos instituciones actúan de oficio comunican a quien corresponde o sea ellos estudian cuáles serían las medidas preventivas posibles en ese caso informan a las personas que tienen que tomar esa decisión de cuáles son las medidas preventivas que podrían tomar y otra cosa muy importante hasta qué punto pueden decidir es decir pueden asesorar otras personas o otras instituciones son las que otros órganos de otras instituciones son las que tienen que tomar la medida finalmente sí muchas gracias carlos sí esta confusión se da mucho las personas que son responsables de tomar las medidas de protección prevención y determinar la resolución en primera instancia son las directoras y directores que son las personas encargadas de mantener la disciplina ¿no? ahora yo les decía que existen diferentes procedimientos en el caso del alumnado a veces las personas directoras deciden remitirlos directamente al tribunal que es un cuerpo colegiado representativo de la universidad conformado por decanos académicos y parte del alumnado y administrativo entonces ahí la decisión va a ser adoptada por el tribunal en el caso de los procedimientos de investigación administrativa en contra del profesorado y personal administrativo quien toma la decisión en primera instancia es el director y la directora ¿qué hace la oficina jurídica y esta defensoría que tiene una serie de es muy larga lo que hace es sugerir a partir de el análisis de todos los elementos que ya les decía tipo de violencia daño consecuencias la jerarquía el ejercicio de poder si ha sido reiterado si la persona ya había generado una situación violenta con alguien más y otra vez lo está haciendo es decir reincidencia a partir de todos estos elementos se determina cuáles podrían ser las medidas de protección y prevención más adecuadas en el caso y se le envían al titular a la persona titular y es esta quien tendrá que decidir si las adopta o no las adopta generalmente se adoptan medidas para ya de manera reiterada las personas directoras y directores han adoptado medidas para evitar que se puedan confrontar las personas para evitar que continúen los daños por ejemplo ningún tipo de comunicación o sea ya lo hacen de mutuo propio pero hay casos en donde la defensoría con un enfoque pues especializado recomienda otro tipo de medidas y la persona titular tendrá que adoptarlas si decide no adoptarlas tendrá la obligación de informarle a la defensoría por qué no las está adoptando entonces tiene que justificarlo ya no es solamente porque no quiero tiene que dar argumentos y eso es lo que fortalece mucho en un sentido el procedimiento ahora no actúa respecto a la parte de oficio las oficinas jurídicas no no pueden iniciar un procedimiento o activarlo si no se presenta una queja sin embargo ahora con las modificaciones entiendo que en el reglamento de la defensoría va a poderse iniciar una investigación o se le va a solicitar a los titulares que puedan iniciar una investigación de oficio si no sé hay una denuncia por ejemplo en los dichosos tendederos que insinúen que hay una situación de violencia y todavía no se presente una queja entonces ahí la defensoría le podrá decir al director o directora investiga y el director y la directora tendrán que adoptar medidas para acercarse a la comunidad y pueda presentar una queja porque es importante presentar una queja porque eso también garantiza jurídicamente el debido proceso es decir yo no puedo decir pues Carlos me robó mi laptop digo es algo súper simplista no no lo voy a comparar con la violencia de género pero lo que digo es que para cualquier tipo de señalamiento necesita haber una posibilidad un proceso ¿no? equilibrado en donde se va a tener que ver la vulnerabilidad de la persona afectada pero que te permita a la persona señalada pues decir si sí si no porque donde estuvo es decir necesitas saber el contexto y quién lo está diciendo por eso es importante que exista una queja pero ya se podrá entiendo a partir del reglamento que todavía no sale pero pronto saldrá publicado que pueden iniciar investigaciones de oficio para saber qué está pasando o adoptar medidas aunque no hayan medidas que no determinen la situación digamos laboral o del como escolar ¿no? por ejemplo expulsión o rescisión del contrato laboral pero sí que prevengan que se puedan continuar violencia hasta que no se determine si sí o no es cierto el hecho una su pregunta perdón pero si existe una queja siempre hay una asesoría ¿no? o sea siempre hay un consejo siempre sí ok muchísimas gracias gracias y nada más la sugerencia es siempre acudir primero a la defensoría digo si no están físicamente cercana ahorita está haciendo reuniones virtuales ¿no? y las actas se están levantando por ese medio ok muchísimas gracias gracias Anel y Anahí quería hacer otra pregunta me la escribió acá y dice ¿cuándo se reiniciarán los procedimientos iniciados por académicos o académicas? ay Karin perdón perdón esa era mi pregunta pero es que ya lo preguntó Vero entonces me gustaría modificar perdón llegale me gustaría modificar mi pregunta más bien o sea ah bueno antes que nada gracias Anel por la plática fue muy interesante y mencionas que es muy importante pues hacer una denuncia lo más pronto posible ¿no? pero pues como ya nos contaste se han modificado mucho los procedimientos y hasta hace poco no podías denunciar algo que hubiese pasado hace más de un año ¿no? entonces ¿tienen pensado algún procedimiento en el cual o porque pues ahora pueden salir denuncias justamente por esta desigualdad ¿no? muchas veces de estudiantado o profesores etcétera ¿tienen pensado algún mecanismo para ay perdón no puse mi video para para atender esto o sea que que haya denuncias que de hechos que sucedieron hace mucho tiempo y cómo cómo atenderlas cómo darle seguimiento si han pasado muchos años por ejemplo sí ahí justamente la justicia restaurativa es sumamente importante o sea se tendrá que valorar porque digamos también la situación de riesgo o sea puede ser que una persona alumna igual y ya no está dentro de la comunidad universitaria entonces pues ya ahí la universidad no tiene mayor competencia ¿no? no puede sacar a alguien que ya no está que es la máxima sanción que puede existir pero se da orientación por ejemplo si a nivel penal esa situación hubiera constituido un delito se ve la prescripción que son pues dependiendo del delito los años en los que se puede prescribir una conducta entonces si todavía no prescribe se le da orientación e incluso se le da acompañamiento al ministerio público para que denuncie digamos se tiene que ver el caso en particular bien qué es lo que está sucediendo si está una situación en donde el riesgo es latente porque primero fue alumna y ahora es compañera ya son colegas ¿no? del profesor o la profesora no lo sé y ahí por ejemplo puede ser que algo esté detonando otra vez esta situación y entonces ya es un contexto que ayuda a respaldar una situación de violencia actual entonces cada caso es muy distinto y eso es lo que se tendría que valorar pero como le decía Carlos la información y la orientación se les da y se les debe de otorgar gracias con gusto ay no te escucho Karine perdón perdón quito el micrófono y se me olvida regresarlo este muchas gracias tengo ahorita dos preguntas pero bueno primero que muchas gracias por tu excelente e interesante exposición y las preguntas son las personas en posiciones de responsabilidad tutores maestros cuáles obligaciones tienen al enterarse de un caso de violencia de género o de otro tipo o de otros comportamientos negativos y luego la otra es como víctima reportando una transgresión ¿qué puedo esperar de mi jefe jefa maestro maestra tutor y qué pasa si ellos no cumplen con esta obligación? hay bueno a ver no hay una obligación específica dependiendo de la situación es decir si fuera dentro del contexto del aula universitaria pues sí ahí en ese momento la persona responsable de garantizar la disciplina es el profesor o la profesora no podemos esperar que sean los propios alumnos o alumnas entonces bueno ahí se tendrán que lo ideal sería que pueda llamar a la oficina jurídica que tiene el conocimiento de cuál es el proceso ¿no? y que puede contactar a la defensoría ahora si es una situación distinta en donde pues el alumnado tiene confianza y le está contando que está viviendo una situación de esta naturaleza lo ideal es que el profesorado sepa que existen estos mecanismos y que orienten a las personas directamente a la defensoría por eso es importante que a partir de estas comisiones internas se socialice la información y existan como justamente estas actividades de información o capacitación al profesorado respecto a la segunda pregunta es ¿qué puedo esperar si estoy yo en una situación de violencia? ¿qué puedo esperar de mis compañeros? de la jefa de la maestra o sea si yo reporto una transgresión ¿qué debo esperar de mi jefe o del maestro o de la autoridad por parte de ellos una vez que yo denuncie y qué pasa si ellos no cumplen con esta obligación? yo ahí les sugiero digamos no todas las personas tienen conocimiento sobre esta perspectiva de género y lo que incluye los elementos y esto es importante no lo comenté en la presentación pero cuando una autoridad conoce ya de una situación por la normativa empiezan a correr tiempos para que se inicie y se lleve a cabo un procedimiento eso puede ser un poco complicado porque pues no se da la atención que se pudiera tener en la defensoría entonces yo lo que sugeriría es vayan directamente a la defensoría porque desde ahí va a haber una supervisión y ya no es una cuestión de yo como titular debería o no debería por conocimiento o desconocimiento o por voluntad incluso por decir ah no es que esto no yo no creo en la violencia y que no voy a adoptar medidas no 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 es una obligación que la defensoría te va a decir haz inicie el procedimiento toma medidas entonces la sugerencia es vayan primero con la defensoría reciban la orientación a partir del caso en particular y a partir como de esta orientación tomen la medida que ustedes consideren más adecuada ¿por qué? porque un procedimiento dentro de la universidad no excluye un procedimiento también fuera de la universidad entonces creo que es importante primero y también que les ayuden allá a construir su relato de hechos de manera cronológica porque a veces en la violencia de género eso es lo que sucede hay una fragmentación del pensamiento y entonces no hay esta capacidad por sí solas a poder realizar este tipo de relatos entonces esa es la sugerencia y ya también las personas titulares tendrán que recibir pues de alguna forma este auxilio de la defensoría para que si no conocen del tema o no saben muy bien qué medidas pues la propia defensoría les puede orientar sobre cuáles ok muchísimas gracias Aina también tiene aquí un comentario no sé si lo quieras hacer tú Aina o lo leo pues si quieres brevemente lo comento estaba pensando que como medida de prevención o para concienciar un poco más a toda la comunidad no sé si se ha considerado hacer como una serie de encuestas a cada instituto o centro para tantear el personal de ese centro cómo percibe la situación de violencia de género totalmente anónimo claro está pero que se pueda también como no sólo que los centros se valoren por cuántos qué productividad tienen y todo eso sino también que se valore un centro por ejemplo pues que salga ganador en por la poca violencia de género que percibe la gente allí o sea eso a lo mejor ayudaría a que todos fuéramos más conscientes de la situación y que no sólo nos preocupemos de publicar mucho sino también de cuidar esas cosas sí es muy buena esa sugerencia Aina de hecho desde la desde la administración central bueno participamos varias dependencias este año no el año pero ya estoy confundida con el año anterior se realizó una encuesta de percepción para la nueva generación es decir todo el alumnado de nueva generación sobre percepción de violencia de género esto es una política digamos central pero definitivamente sería importante que otra vez digo desde las comisiones internas y la coordinación para la igualdad que es la dependencia encargada yo soy de la oficina pero que es la dependencia encargada puedan realizar también localmente este tipo de instrumentos de percepción que tengo entendido están trabajando en indicadores para que sea homologado digo que porque la facultad de economía pues no haga una distinta a la de ingeniería y entonces no puedan ser contrastadas pero definitivamente creo que es uno de los primeros pasos que hay que tener sobre la percepción de acá por ejemplo les preguntábamos también de manera anónima primero ciertas conductas y después si consideraban si estas conductas o no eran violencia de género y hay datos muy interesantes que buscamos que se apliquen ya de manera permanente en el ingreso de las generaciones que hay 90 mil personas que ingresan cada año a la universidad entonces es un pool bastante importante pero sí sería muy bueno muchas muchas gracias por su tiempo bueno pues que ya no veo más manitas levantadas no sé si alguien quiere hacer un comentario extra Anel muchísimas gracias muchísimas gracias por la por la plática por contestarnos todas estas preguntas y pues sí creo que estamos en una etapa de aprendizaje todos nos venimos arrastrando generaciones y generaciones de patriarcado y machismo normalizado ¿no? nos falta mucho por aprender y este y pues estamos en el camino muchísimas muchísimas gracias a ustedes sobre todo pues esta idea de sororidad y solidaridad es importante ¿no? para acercarnos a más personas buena tarde hasta luego hasta luego Anel gracias